Música Si va a grabar un... No, no, no va a grabar un... Pero yo he visto... Si no está me gustando, si lo dejé... Ya... Bien, venía a ver... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es un historiño? No, no, no... Es cuestión... Canal... 1v1 Les envía un saludo Cleo Pascolano Ese es el nombre de mi chamada ¿Ya? ¿Qué quieres que me lees? ¡Pancha! 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 Bueno, entonces voy a ponerle el libro ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos a El Nuevo Hoy estamos en San Bernardo 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 Estamos en San Bernardo Creo que es el señor de hoy Mira, ya hay unos casalitos Unos casitos, ¿qué? Sí Sí Mira ¿Qué es el señor de la escuela? ¿Vamos a ver? ¿Qué es el señor de la escuela? No, pero... ¿Qué es? ¿Qué es el señor de la escuela? No, estás loco No No, porque es que... Yo vine justamente para aquí Ahora... Le dije que me trajaba a mí ¡Suscríbete al canal! 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 hasta el nene es un patito bebé es un patito bebé, no? 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 hoy viene la lluvia! la lluvia vámonos vámonos, si no, no se va a ir este hombre otro vio a baño no? no, dentro de la lluvia la lluvia un patito bebé un patito bebé Otros námicos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video